BANDOLERO ENTRE EL DEBER Y EL AMOR POR YARI GRAND NARRACIÓN POR KELLY PARA EL CANAL DULCE CANDY FANFIX CAPÍTULO 16 SEÑORITA, DEJE DE APRETAR TANTO LA SOMBRILLA O LE ROMPERÁ LAS VARILLAS CANDYS MIRÓ DE REBOJO A DOROTEA Y AFLOJÓ EL AGARRE EN SU DELICADO PARASOL ES QUE LA VEO Y QUISIERA TENER SUS GREÑAS ENTRE MIS MANOS MASCUYÓ LA JOVEN ANDRI Mírala Dorotea, mírala como sonríe y se abanica la descarada Es una... ¿Ese es Diego? En ese momento un sonido muy parecido al crujido de una varilla se escuchó Le dije que la iba a romper Dijo la doncella negando levemente con la cabeza Sí, es el joven de la vega quien acaba de llegar Contestó después, viendo al aludido a saludar con mucha floritura a la señorita Montero Hacía rato que estaban sentadas en esa banca de la Alameda Viendo pasear a la buena sociedad de Los Ángeles y a la no tan buena Y entonces, mientras comían una nieve, la curvilínea figura de Susana Montero Apareció entre los pasillos de la plaza Arrasando con las miradas de todos los caballeros y los no caballeros Apenas vio su bamboleante andar, Candice sintió que todo el coraje de hace tres noches regresaba y no para destrujar a su pobre parasol El cual no aguantó más quebrándose sin remedio en el momento que la señorita Andri vio al mentiroso bandolero besar a la mano de su rival Mi rival, ella Por favor, esa afrentona no tiene nada que hacer al lado mío Bufo indignada para sí Porque sí, Candice tiene razón La señorita Montero si bien tiene un bello rostro de pómulos altos, boca delineada, nariz fina, sin pecas Y unos luminosos ojos azul cobalto También tiene una amplia, muy amplia frente Debe persignarse en la coronilla Murmuró Candice, sonriendo con malicia, llamando la atención de Dorotea Quien la miró pero no hizo ningún comentario Mientras la señorita Andri rumiaba toda suerte de maledicencias contra la afrentona Quiero decir, contra Susana Dicha afrentona Señorita Dicha señorita se deshacía en sonrojos ante los galanteos del desvergonzado, cara dura, mentiroso y mujeriego Terrence Palabras de Candice, no mías No es necesario, don Diego Susana lo miró a través de las pestañas mostrando toda la timidez que no tiene Por supuesto que sí Contestó sonando casi escandalizado ¿Qué clase de caballero sería si permito que usted pague? Mientras hablaba sacó unas monedas de su saquito y se las dio al hombre que esperaba el pago por el pasador que Susana eligió minutos antes ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a pensar de mí? Murmuró escudada tras de su abanico abierto Que eres una descarada embaucadora Pensó en sus adentros pero en cambio dijo Que es la mujer más bella a la que he tenido oportunidad de Interrumpió la frase al sentir el familiar aroma que no lo dejó dormir por noches Candice Candice Que había decidido no quedarse mirando como le rayaba su cuaderno Se detuvo detrás de Terrence Alcanzando a escuchar la interrumpida declaración Así que la mujer más bella Canalla mentiroso Lo insultó en silencio mirando su espalda con rencor ¡Qué afortunada casualidad! Exclamó poniendo su mejor cara Señorita Montero Diego Buenas tardes Se colocó al lado de Terrence Obligando a Susana a moverse Desplazándola de su lugar junto a él Señorita Andri ¡Qué agradable sorpresa! La sonrisa forzada de la hermana del comandante Desmintió sus amables palabras No le pasó desapercibido la informalidad con que Candice Le habló a su prospecto de marido Señorita Andri Terrence Acompañó su saludo con una inclinación de cabeza Impostando una sonrisa afable Se obligó a mantener la indiferencia Con que se ha manejado frente a ella Candice sonrió también Una sonrisa que nada tiene que ver con aquellas Que intercambiaron tantas veces bajo la luna Susana percibió el cambio en el ambiente Y sintiendo que su tarde podía verse empañada Por la presencia de la hermana del gobernador Decidió pasar a la acción Ha sido un placer saludarles Pero me temo que debo irme He estado por dar un paseo entre los puestos Y ver la mercadería Miró a Diego esperando su caballerosa solicitud De acompañarla No me conoces si crees que permite Que pase desde el brazo de Terrence Masculló Candice en su interior Maravilloso Dio un par de palmadas Y sonrió mirando a Susana antes de decir Yo también estaba por dar un paseo Me complacerá mucho acompañarte Sirve que intercambiamos consejos La tomó del brazo Enlazándola con el propio Sí, por supuesto Descolocada Susana no tuvo más remedio Que venirse a la sugerencia de la joven Andri Don Diego No aburramos a Diego con detalles femeninos La interrumpió Candice sin dejar de sonreír Debe de tener muchos asuntos más importantes que atender No es así Diego Concluyó la frase mirándola con toda la inocencia de la que fue capaz Terrence se quedó callado Viendo esos bellos ojos verdes que si fueran balas Ya le habrían atravesado matándole Su mirada parecía decirle Atrévete a contradecirme y verás lo que es bueno Y él no era quien para andar contradiciendo a su señorita Pecas Apreciaba mucho su vida Me encantaría acompañarla Si me apena mucho no poder hacerlo De verdad Pero tengo una cita a la que no puedo faltar Contestó mostrando su mejor actuación de caballero compungido En otra ocasión será Se apresuró a responder la señorita Montero No queriendo dar su brazo a torcer Vamos, vamos Candice empezó a caminar No dando oportunidad a que Susana lograra comprometer a Terrence Para un futuro paseo Terrence la vio alejarse y sonrió La señorita Andri parecía una cocinera Acosando las moscas de la comida Y él era la comida Estaría ella interesada en Diego Ahora que el bandolero ha desaparecido de su vida La pregunta le supo mal Por alguna razón no quería que ella se interesara en nadie más Ni siquiera en Diego Estoy para el manicomio Murmuró en sus adentros antes de dar vuelta Y dirigirse al palacio de gobierno No tenía cita pero ahora le tocaba hacer realidad su invención Al llegar al vestíbulo del despacho de Antonio se extrañó de ver a Annie ahí La señorita Foley se convirtió en la segunda persona que conoce su secreto Y lo ha guardado tal como se lo prometió aquel lejano día En que le ayudó a salvarse por los pelos de los hombres de Montero Annie la llamó al verla pasar a su lado con la mirada baja Sin embargo ella no contestó y tampoco detuvo su andar Don Diego La voz de George le impidió ir tras ella como se disponía a hacer ¿Le ocurrió algo a la señorita Foley? Preguntó preocupado Caminando hacia la oficina de Antonio donde George le esperaba con la puerta abierta Desde dentro Antonio escuchó la pregunta y se tensó No le gustó la preocupación que escuchó en la voz de Diego ¿Qué derecho tenía él de mostrarse preocupado por Annie? Dio un bufido poco elegante y regresó a su lugar detrás del escritorio Había tenido el impulso de ir tras ella Pero la llegada de Diego lo frenó Solo vino a pagar sus impuestos Contestó finalmente el abogado cuando ya estaban dentro de la oficina Diego no respondió pero se prometió que pasaría más tarde a verla La había descuidado mucho en los últimos meses ¿A qué debo el honor de tu visita? Inquirió Antonio con una sonrisa más falsa que el pelo de la coronilla del juez Diego, que no tenía motivo para visitarlo, se lo inventó al momento En dos semanas en la entrega de las casas que se construyeron para los afectados por el incendio del caserío Dijo alternando la mirada en uno y otro Eleanor pensó que sería bueno hacer una gala benéfica para darles un último empujón para su nueva vida Concluyó y en su mente le pidió perdón a su madre por meterla en este embrollo Eleanor se había hablado del tema, pero solo como un comentario del tipo Sería maravilloso hacer algo para ayudarles a iniciar con buen pie su nueva vida Y ahora por culpa de unos ojos verdes Le embarcó en la odisea que conlleva la preparación de una fiesta Estuvo un rato con Antonio y George Hablando sobre el tema del incendio y los estupendos resultados que tuvieron Con la participación de la población en la construcción de las viviendas Así como el invaluable apoyo de Eleanor y las otras damas de sociedad En la reubicación y mantenimiento de las familias afectadas Cuando llegó a la hacienda ya estaba cayendo la tarde En un par de horas cenarían así que Fue directo a su habitación para quitarse el polvo y la suciedad con un baño Apenas terminara buscaría a Eleanor para hablarle de la fiesta En beneficio que ella dará en dos semanas ahí en la hacienda Esa misma noche en la casa Montero El comandante no estaba nada contento con su hermana Le había dado instrucciones precisas sobre su proceder Y ella le ha ignorado, haciendo lo que ha querido Susana, por Dios Exasperado dejó los cubiertos sobre su plato Diego es quien me gusta Y si voy a casarme será con él Tozuda levantó el mentón retando sin miedo a su hermano Diego es un pelele Y no verás ni un centavo hasta que el viejo se muera Aclaró sabiendo por dónde iban los tiros de su hermana Antonio Andri es una mejor opción No seas terca Continuó tratando de hacerla entrar en razón Es guapo Lo admito Pero no soporto a Candice No me voy a emparentar con esa familia Pues te aguantas porque pienso casarme con ella Se recostó en el respaldo de la silla sonriendo como si ella ya le hubiese dado el sí Suerte con eso Murmurió No muy convencida de que su hermano lo lograra Había visto algo raro entre Candice y Diego Y estaba segura que se gustaban Y si no se daba prisa se lo ganaría Vas a obedecer Susana Necesitas mi permiso para casarte Y no le daré No lo daré A menos que el novio sea Antonio Andri Entendiste La rubia miró a su hermano y sintió miedo El rostro del comandante había adoptado una expresión fría Incluso malvada Entendido Repitió Y ella finalmente asintió Bien Mañana quiero que te des una vuelta por la casa de gobernación Dijo antes de regresar la atención a su plato y continuar cenando Susana tomó los cubiertos y comenzó a comer Mostrándose su misa en el exterior Pero pensando en la manera de cumplir con las exigencias de su hermano Al tiempo que lograba que Diego se enamorara de ella Y le propusiera matrimonio Tenía que ser muy inteligente porque si no Se quedaría con el perro de los dos huesos Sin uno y sin otro Días después Mientras estaban de visita en los zafiros Para ayudar a Eleanor con los preparativos de la fiesta Candice tuvo una revelación Dicha revelación vino de la mano del pequeño Ale Porque si, la señorita Andri olvidó el pequeño detalle de la paternidad de Diego Y por ende de Terrence Anduvo como alma en pena Sufriendo en silencio por el hecho de que Terrence Hubiese amado tanto a una mujer Tanto la quiso que tuvo un hijo con ella Pensaba con el corazón doliente Cada vez que veía al chiquillo corretear por la casa Seguro que a ella sí le contó su secreto En ella sí confió Los días fueron pasando uno a uno inexorables Hasta que el día de la gala benéfica llegó En su habitación mirándose al espejo Candice repasaba cada detalle de su arreglo Estaba preciosa Se sentía preciosa Hoy más que nunca necesitaba ser la dama más bella de la fiesta De los baúles que trajo de Madrid Había sacado un hermoso vestido azul rey Con un escote tan escandaloso Que estaba segura que su padrino no lo vio De haberlo hecho Ese vestido jamás habría llegado a sus manos La manga le cubría por completo los brazos Y en los puños tenía unas aplicaciones en forma de flor Formadas por hojas hechas de la misma tela del vestido Esas aplicaciones también estaban en la falda Alrededor del cuello y del borde del escote Haciendo que solo la parte frontal de su cuello y pecho Quedara visible No hacía falta llevar más joya Que unos sencillos arcillos en las orejas Miró su peinado Acomodándose un par de rizos al lado del rostro Estás bellísima Dijo Antonio ingresando a la habitación Traía una caja de madera labrada en las manos Gracias Sonrió orgullosa He pensado que es un buen momento para que la luzcas Antonio se acercó a ella y destapó la caja Mostrando una delicada tiara Candice miró la joya sin decir nada Si bien su familia es de las más acaudaladas e influyentes del reino Nunca había visto una prenda como esa Salvo en las cabezas de las infantas En los eventos no oficiales Observó a su hermano colocarla sobre su coronilla Encajándola en su peinado Gracias Lo abrazó encantada Ahora sí Ni mil susanas le quitarían la atención de Terrence esta noche En la hacienda Terrence paseaba por el salón que se dispuso para la gala Los músicos ya estaban en sus lugares afinando sus instrumentos La comida caliente reposaba La mesa estaba puesta Las velas encendidas Todo estaba listo Sin embargo Él sentía que le faltaba algo Se sentía como si fuera el anfitrión Y de repente le dijeran que el plato principal Se había echado a perder Algo sucedería esa noche Estaba seguro Y esa atención no le permitía estarse quieto Estoy listo papá El pequeño Alejandro corrió a él y lo abrazó Haciendo que detuviera su andar Has quedado muy guapo Contestó con el corazón Golpeándole con fuerza en el pecho Alejandro comenzó a llamarlo papá Hace un par de meses Y todavía se le acelera el corazón al escucharlo Voy a ser la pareja de Sofía Dijo muy orgulloso Parándose derecho Y con una sonrisa que mostraba la falta de un par de dientes Terrence sonrió Y le revolvió un poco el pelo Papá Yo estoy peinado Alejandro se llevó las manos a la cabeza Y trató de ordenar otra vez sus cabellos Está bien No pasa nada Riendo Terrence lo ayudó con la tarea Antes de que el niño se escurriera Otra vez para deambular para el salón Poco a poco la gente fue llegando Todos ataviados con sus mejores trapos No siempre tienen la oportunidad de lucir Y presumir de riqueza Así que había que aprovechar Para Terrence esa noche era crucial en sus planes contra Montero En las dos semanas anteriores Había visitado a Susana en varias ocasiones En cada una de ellas estudió la casa con detenimiento Ahora conoce la distribución Sabe dónde está en la habitación y despacho del comandante Y lo mejor Sabe que hay una ventana en el cuarto de Susana que siempre está abierta Sonrió al recordar la sutileza con que la dejó caer al detalle Me ha gustado mucho Los Ángeles Sobre todo el clima En Manila siempre hace calor Y solía dormir con la ventana abierta Para que se colara un poco de fresco Susana se había abanicado con suavidad Haciendo que el borde del abanico Se posara repetidas veces Sobre la pálida piel de su escote Todavía no he podido deshacerme de esa costumbre Murmuró entonces Mirándole a los ojos Diciéndole sin palabras que estaría abierta para él Esperándole cada noche Terrence se había limitado a sonreír Y mencionar lo agradable que era disfrutar Del fresco luego de un verano tan caluroso Esa noche la casa estaría vacía Pues el comandante y su hermana Estaban platicando amenamente En uno de los laterales del salón Esperaría a que pasara la cena Bailaría dos piezas y se esfumaría No tendría otra oportunidad como esa En su mente comenzó a repasar el plan de esa noche Pero se quedó en blanco Al ver la hermosa visión azul Que en ese instante entraba al salón Las manos y los brazos comenzaron a hormiguearle Y sus pies parecieron tener vida propia Un minuto estaba parado junto a la entrada del comedor Y al siguiente estaba parado frente a Candice y su familia Diego Un placer estar aquí esta noche ¿Dónde está Eleanor? Doña Emilia se adelantó a sus sobrinos Y extendió la mano para que Diego le saludara Con el debido beso en el dorso El placer es nuestro Doña Emilia Usted hermosa como siempre Contestó galante al tiempo que daba un pequeño toque de labios En la mano enguantada de la matrona Eleanor anda de aquí para allá Asegurándose que todo esté en orden Dijo enderezándose y dirigiendo la mirada a los hermanos Andri Don Antonio Señorita Le saludó con una inclinación de cabeza Candice miró sobre el hombro de Diego Y distinguió la presencia de los hermanos Montero Susana los miraba en ese momento Es una hermosa fiesta Estiró los labios en una sonrisa Al tiempo que extendía el brazo Ofreciendo su mano Terrence sintió el sudor recorrerle la espalda Se había abstenido de saludarla con formalidad Sabiendo que el toque de sus labios contra su mano No le sería suficiente Sofía La voz de Alejandro sonó como música celestial en sus oídos El niño se abalanzó sobre la joven y la abrazó Él aprovechó el momento para escabullirse Candice colocó el brazo en la cabeza del pequeño Alejandro Y aún sin ver percibió la sonrisa burlona de la frentona Terrence la había dejado con el brazo extendido Bien Sigues acumulando faltas Ya veremos cuando te toque pagarlas Pensó Eleanor llegó detrás de Alejandro Y los guió por el salón Introduciéndolos en las conversaciones que se escuchaban aquí y allá Pero cuando llegaron al grupito en el que se encontraban los hermanitos Montero A Susana ya se le había borrado la sonrisa Señorita Andri, luce usted espléndida El comandante se apresuró a tomar su mano y depositar un beso que quiso ser seductor Pero que a Candice le resultó repulsivo Se dieron los saludos de rigor y Eleanor tuvo que marcharse a recibir otros invitados Llevándose consigo al pequeño Alejandro, quien obedeció a disgusto Los ojos de Susana Y fue entonces cuando el aire casi se fue de sus pulmones La tiara refugía con fuerza, emitiendo destellos en todas direcciones Erigiéndose la soberana absoluta de la noche Hermosa tiara Su lengua expresó lo que su cerebro ya había pensado ¿Verdad que sí? Antonio acaba de regalármela Candice sonrió, complacida y miró a su hermano Él estaba enfrascado en una amena charla de política con los caballeros presentes Susana giró la cabeza un poco para ver a Antonio Y las palabras de Julio regresaron a su mente en ese instante Antonio Andri es una mejor opción, no seas cerca A lo lejos vio a Diego Tenía pegado a su costado al niño que hace un rato estaba con Eleanor Es su hijo Dijo Candice al notar donde estaba posada la mirada de la joven ¿Su hijo? Increíble, ¿no? Ambas observaron al padre y al hijo con distintos sentimientos fraguándose en su interior Alejandro escogió ese momento para mirar a Sofía y elevar la mano en un efusivo saludo La joven le correspondió con cariño Susana supo entonces que la señorita Andri le llevaba ventaja Pocos minutos después escuchó el llamado para entrar al comedor En la distancia observó a Terrence entregarle el niño a una doncella Al parecer el pequeño no les acompañaría en la mesa Y por lo que se veía no quedó nada contento por ese hecho Durante la cena Susana ha observado a sus dos candidatos a marido Diego seguía robándole el aliento causando estragos en su interior cada vez que le sonreía Tiene un hijo No obstante, Antonio no le era indiferente El gobernador tenía un aura de extraña calma, haciéndole parecer suave e inofensivo Sin embargo, en su mirada había un matiz acerado Era del tipo de hombre acostumbrado a mandar y a ser obedecido Lo observó comer Agarraba los cubiertos con firmeza Sus manos grandes y varoniles No, Antonio Andri no era para nada una mala opción Mientras todavía estaban en la mesa, la orquesta comenzó a emitir unos tímidos acordes Suaves e invitadores El Leonor se levantó entonces, haciendo que los demás lo hicieran con ella Guio a las mujeres fuera del comedor hacia el salón Donde disfrutarían de una agradable charla antes de que los hombres se reunieran con ella Julio Montero vio a Sofía salir de la estancia y se relamió los labios Terrence vio a Montero y apretó los puños Antonio vio a Terrence y sonrió Minutos después, todos se levantaron dirigiéndose al salón a unirse a las mujeres Quienes estaban entretenidas en distintas conversaciones Montero escuchó que un nuevo acorde daba inicio a otra pieza Y se adelantó a pedirle ese baile a Candice Quien para su regocijo aceptó con una sonrisa Apretando los dientes, Terrence se tragó la imagen de la señorita Pecas Disfrutando del baile en brazos del comandante A su lado, su abuelo posó una mano en su espalda Si no te espabilas, esa muchacha pronto se llamará Montero Dicho eso, el anciano se retiró dejándolo solo Sobre mi cadáver Rumió en sus adentros Apenas terminó la pieza, se dirigió a la pareja de rubios para reclamar la siguiente No obstante, ellos continuaron bailando Con el genio sublevado, caminó hacia una esquina sin darse cuenta que la señorita Montero se encontraba a pocos pasos Susana hablaba con Antonio Cuando vio a Diego acercarse, de reojo observó su postura erguida y en tensión Trató de poner atención a lo que doña Emilia decía en ese momento Pero sus sentidos se desviaban a Diego una y otra vez Señorita Montero, ¿me permite esta pieza? Sobresaltada, se giró a la izquierda donde Diego la esperaba con el brazo extendido Por supuesto, si me disculpan Hizo una pequeña reverencia a los Andri y tomó la mano de Diego, aceptando la invitación Antonio ahogó un suspiro de alivio cuando se vio libre de los coqueteos de la hermana del comandante Solo había una mujer que le interesaba y de la que desearía recibir insinuaciones No obstante, de sobra sabía que no sería así Esa tarde en su despacho marcó un antes y un después en su relación Pero desgraciadamente no por el derrotero que él ansiaba Idiota arrogante Era la oportunidad que estabas esperando y por tus celos luchaste a perder Se recriminó sin dejar de sonreír a su tía que en ese instante Alababa las virtudes de la señorita Marqués Sainz Hija de don Servando Uno de los más respetados hacendados de la región Y cuyo título de conde no era nada despreciable a ojos de doña Emilia Mientras danzaban, Terrence fingía no ver a Candice Sin embargo, no perdía detalle de sus movimientos y sonrisas A la señorita Andri le dolía la mandíbula de tanto sonreír Cansada de fingir sonrisas, rechazó educadamente una cuarta pieza Caminó del brazo del comandante para salir de la zona del baile Mirando a su alrededor para esquivar la intensa mirada de su acompañante Fue entonces que se topó con la estampa de Terrence Sosteniendo en sus brazos a la frentona desabrida Como le llama Candice en silencio Llegó junto a su tía y hermano casi crujiendo los dientes Si antes le dolía la mandíbula de sonreír Ahora le dolían los dientes de tanto apretarlos Se integró a la conversación sin dejar de vigilar por el rabillo del ojo A la pareja que bailaban por segunda vez Sin dejar de hablar y reír Luego de lo que pareció una eternidad Pero que en realidad fueron los minutos que duró la pieza musical Terrence y Susana se sumaron a la conversación que mantenían Terrence se situó frente a Candice Observando a sus anchas su luminosa belleza Viendo también al agresivo cortejo del comandante Quien no dejaba de halagarla en cada oportunidad que se le presentaba Miró también a Susana que en ese momento desplegaba todo su encanto en favor del gobernador Prendiendo otra vez la señorita Montero Sonrió con disimulo al advertir las intenciones de la mujer La suave nota del violín se escuchó por todo el salón Dando inicio a una de las piezas musicales más románticas de esa época Pieza que meses atrás bailó con Candice En un estrecho balcón con su tarareo como único acompañamiento ¿Me permite este baile señorita André? Con el brazo extendido y la cabeza un poco inclinada Esperó a que la joven tomara su mano Ni siquiera intentó detener su impulso de bailar con ella Encantada Candice colocó su mano en la masculina Frenando las ganas de rechazarlo Su deseo de bailar era esa composición en particular Fue más grande que sus vengativos propósitos Está usted hermosa esta noche Terrence se maldijo por dentro No tenía intenciones de halagarla ni hablar más de lo necesario Solo quería bailar y guardar el momento en su corazón Sin embargo, cuando de Candice se trataba Su voluntad flaqueaba Echando a perder su determinación Gracias El comandante Montero opina lo mismo Lajón le sonrió con dulzura Y desvió su atención a las parejas que bailaban a su alrededor Terrence masculló un insulto y no volvió a hablar Danzaron con soltura pero sin compenetrarse Fingiendo a los dos que la cercanía del otro no les afectaba Cuando la partitura casi llegaba a su fin Terrence apretó el agarre en la espalda de la joven y se acercó más a ella Quien lo miró alarmada por la comprometida posición No dijeron nada Manteniéndose en un obcecado silencio Terrence porque no quería delatarse Candice porque seguía furiosa con él Bailaron y bailaron hasta que la melodía emitió los últimos acordes Entonces el joven de la vega rompió el casi abrazo Y la guió afuera de la zona de baile Cuando fue obvio que la dirigía con su familia Donde continuaban los hermanos Montero Candice se detuvo Estoy sedienta Iré a la mesa de bebidas Dijo soltándose del agarre del castaño Terrence la acompañó en silencio Y decidió que era el momento de retirarse de la fiesta El licor empezaba a correr con ligereza Y las mesas de apuestos ya estaban listas Era el momento apropiado para desaparecer Iría a la habitación de Alejandro Le daría las buenas noches Y partiría a la casa de Montero En su habitación Luego de prometerle a Alejandro Que al día siguiente irían a practicar con su caballo Se miró al espejo Diciéndole a su reflejo que debía mantenerse firme Y no doblegarse ante los deseos de su corazón Con una sacudida de cabeza despejó sus ideas Y movió el espejo Entrando así en el pasadizo Que lo conduce a la guarida del zorro En el armario de la habitación de Terrence Candice agrandó los ojos Al verlo perderse tras el espejo Había entrado antes que él Tratando de encontrar algo Que lo relacionara con el bandolero Y así Teniendo los pelos de la burra en la mano Poder encararlo El corazón casi se le salió del cuerpo Cuando escuchó sus pasos en el pasillo Suponiendo que después de visitar al niño Regresaría a la fiesta Creyó tener tiempo suficiente Para esculcar entre sus cosas Error Entonces con celeridad Se metió en el armario Que por fortuna para ella Era lo suficientemente grande Para que pudiese ocultarse Y con un entramado de rejillas En las puertas Que le permitía espiarlo Sin ser descubierta Esperó un tiempo prudente Y unos diez minutos después Estaba colocando el espejo detrás suyo El pasadizo estaba oscuro y húmedo No veía absolutamente nada Y si no quería caerse de hocico Necesitaría una antorcha O por lo menos una vela Recordó que en la mesilla de noche De Terrans Hay una Pero tenía que arriesgarse A que alguna criada La encontrara ahí Y aparte de su buena reputación Perdería la oportunidad De tener no solo los pelos De la burra en la mano Sino al animal completo A oscura será entonces Se dijo al tiempo Que comenzaba a andar Pegada a la pared Apoyándose en la solida piedra Luego de lo que le parecieron Leguas Y leguas de fría y húmeda oscuridad Por fin vio un tenue destello En la distancia Destello que iluminaba débilmente Lo que restaba de camino Por lo que con confianza Apuró el paso Cuando por fin llegó A la fuente de la luz Se detuvo en seco La guarida del zorro Pensó sintiéndose Sintiendo que la sangre Se le agolpaba Toda en el cerebro Continuará